Continuidad ¡Vamos! Emisiones y siga Exhibiendo a los exponentes del boxeo Palde de agua fría Para la gente de Oberá Perdió el de la casa, perdió a Fíndola Que venga ahora El peleador de Vigialanús Aquí está Ricaíl Hoy el misionero sabe que será dura Aguardando al campeón argentino Ricardo Sotelo Ricaíl rumbo al ring Y así en la ficha de Julio Ernesto Vila Luis Oscar Ricaíl nació en Villalanús Misiones el 11 de febrero del 76 Tiene 25 años, 89, 800 Profesional 9, 4, 0 con 6, nocaut total de 13 La última el 31 de marzo Perdió por puntos en 8 vueltas En Lauro de Freitas Brasil con Antonio Caldas Con Sotelo No han combatido en el profesionalismo Perdió Ricaíl Sus últimas 4 peleas consecutivamente Vamos Revenga el campeón Aquí está El titulán argentino de los semipesados Bastante arriba hoy en la categoría Ricardo Sotelo rumbo al ring Sotelo en boxeo de primera Sotelo el campeón argentino Tercer titular en esta velada Arriba del cuadrilátero Y vamos Arriba en la ficha con Julio Ernesto Vila Este es Ricardo Sotelo profesional desde 1996 Nació en Avellaneda, Buenos Aires El 29 de diciembre del 73 Tiene 27 años, 85 y medio Está muy, muy gordo Sotelo 43, 9 Total de 52 peleas posibles como aficionado De profesional 11, 1, 2, con 4 Knockout total de 14 La última el 19 de enero Perdió por puntos en 12 vueltas con Sergio Veas en Santa Rosa de Calamuchita Con 79, 100 Por el campeonato sudamericano vacante En estrecha decisión Perdió su invicto Y él es el actual campeón argentino Como decía Príncipe De las 175 libras Hoy Casi en el límite de las 190 Se nota que está redondo, eh Quizá no hubiera subido así Si tuviera a Bruza En su rincón Pero Bruza está radicado en Los Ángeles, California Será árbitro De este combate De la Federación Argentina de Box El señor Rubén Andino De la Comisión Municipal de Boxeo de Oberá Jueces Jurado Carlos Míguez Héctor Wicks Luis Alves En boxeo de primera Y hoy por primera vez Frente a frente Vamos Ahora sí De campana a campana Cuatro las vueltas Zurdazo para el Rambo Misionero Para Luis Recail Pantalón azul Pantalón azul Los vivos blancos Para el campeón argentino Semipesado Ricardo Zatelo Ampulosidad y lentitud Va a abrir seguramente panorama Para un combate abierto Recail Recail es zurdo Pie y puño derecho delante O al menos zambidiestro Cambia permanentemente la postura de guardia Venga No se lo va a abrir Ahora con el de aquel de..." Venga ¡Venga! Venga ¡Venga! 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 Desde el fondo Recail Observen la diferencia de los físicos y la valía, la apreciación Es un crucero crucero Recail es un crucero crucero Hizo tele un hombre que ha exigido puede encajar en súper mediano Y a lo sumo es 79 kilos Y está con 6 kilos y 600 gramos más Es mucha diferencia, está redondo Zotelo Busca el campeón Además Zotelo no tiene punch Y eso es otro detalle en contra Un cordado para Recail Que va a tratar de meter al zurdazo en contra Por la apertura abierta de Zotelo Ojos bien abiertos a la maniobra Andino los vomirando El juez misionero Limpia la pelea hasta el momento El toque con zurdazo por parte de Recail A Zotelo le cuesta Acomodarse al físico del adversario Y Recail también tiene dificultades de llegada Se enmarran muchos golpes No se tiran tantos tampoco Zotelo busca combinar Quiere acomodarse para meter Baterio en media distancia El toque de Recail en el anticipo zurdo 31, 30, 29 Los segundos finales del asalto de apertura Urbazo de Recail Frenó a Zotelo Pasó bien el ataque el misionero No hay claridad en Zotelo Que fue frenado por el golpe zurdo de Recail Quiere ganar en confianza al misionero Sin embargo antecipa el campeón La campana Los reinalizados Con varias peleas en primera El 26 de mayo va a pelear en Grand Rapids Con Floyd Mayweather Bruza va a retornar a Buenos Aires el 28 Y llegará el día 29 Se quedará más o menos una semana 10 días en Buenos Aires Y se retornará a Los Ángeles Príncipe, segunda vuelta Medio puntito para Zotelo Bien amigos A un lado lo que viene otra vez Nos metemos Plena acción aquí Y lo verá En esta producción de torneos y competencias Para Tays Sports Zotelo descargando Libre en el ataque Recail quiere meterse a devolver Sin embargo la velocidad del campeón Marcó ventajita clara En este primer desbordo del segundo Sale Zotelo A medida que achica la distancia el campeón Encuentra libertad para marcar sobre Recail Es más rápido A pesar de los gordos que está Zotelo Mejor armado Mejor formado pugilísticamente Más agresivo de a ratos Y con un poquito de mejor puntería Lo que le está haciendo ganar el segundo round Al muchacho nacido en Avellaneda En la provincia de Buenos Aires Cabeceo y retroceso Para conservar Para replegarse por parte de Recail Tocado arriba por el recto diestro de Zotelo Muy, muy, muy lento Recail Frente a Zotelo Además está empezando matemáticamente En la división super crucero Recail No olvidemos que ahora tenemos la división super crucero Que va después de los 86 y 200 Hasta los 95, 250 y tanto En el toqueteo Recail levanta la popular Zotelo es crucero Y Recail esta noche es super crucero Un público raro Este educado público de hora Que no le dio presión y auxilio a Dani Espíndola En ninguno de los 10 asaltos Y que por momentos festeja con alguna sonrisa Un hierro pugilístico Un público de espectáculo Que no se mete en aquello de ser partícipe Para agrandar al local Y achicar al visitante 25, 24, 23 Noche en la cual Corrientes consagró un campeón al Chanchi Medina Noche en la cual Misiones salvo a uno A Jorge Paredes Noche en la cual Félix Trinidad En el Madison de New York Se consagró tricampeón del mundo Noche de boxeo en Argentina Y en la esfera internacional Noche de boxeo